Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo nivel de La Ciudad Perdida, día 2. Pero antes que nada quiero agradeceros el tremendo apoyo del primer día y es que hubo más de 130 likes en las primeras 24 horas. Récord total en el canal. El anterior récord fue unos 100 likes en el primer día de las cuevas congeladas. Así que gracias de verdad. Gracias por el apoyo. Y tenemos que empezar el día 2. El primer día desbloqueamos el aguijón rojo. Aguijón rojo dispara a toda potencia cuando está cerca de casa y es más defensivo cuanto más alejado esté de ella. Pues bien, esto es una novedad. Una novedad que además, como veis, tengo desbloqueado el disfraz. Lo he desbloqueado en una fiesta piñata, así que lo vamos a utilizar. Y es una novedad que pueda ser más ofensivo o defensivo, depende de dónde esté situado. A mí me gusta ir al ataque, así que lo pondremos cerquita de la casa y vamos para allá. Vamos a empezar el segundo día. A ver... Aparece Dave y otra vez Penny. Mis sensores detectan algo en movimiento acercándose desde arriba. Uy. Igual son regalos. ¡Regalos caídos del cielo! No lo creo. No lo creo. Las posibilidades de que tu enunciado sea cierto son estadísticamente irrelevantes. Creo que se trata de una nueva forma de amenaza zombie. Deberíamos tener cuidado por si tenemos invitados inesperados. Uy, pues eso no me gusta. ¡Uh! Un nuevo zombie. Un zombie aviador con las gafas del avión. Pues eso no me gusta nada. ¡No me gusta nada! Un zombie que de seguro que será molesto. Así que ya tenemos el aguijón rojo. Creo que se llama. Tengo que poner en ver. Sí, aguijón rojo. Utilizaremos... Virasol. Y por cierto, no me he fijado dónde están las casillas. Doradas. Vale. Vemos el aguijón rojo. ¿Cómo cambia? Depende de dónde esté situado. ¡Qué bueno! Vale. Ahora lo sabemos. Cogemos esta vez esporada esta vez. Nuece infinita. Boca de dragón. ¿Dónde estás? Pincho roca. ¡Y! ¿Qué planta podemos poner? Venga. Pondremos... Plantas premium. No. No. No sé si la repetidora quizás... Bueno, la repetidora. ¡Qué caray! Aquí. Venga. Repetidora. Tenemos varios disfraces, creo. No. Solo... No. Un... Este, este. Vale. Tenemos tres. Ponemos este. Con de drácula, por así decirlo. Sí que ya tenemos equipado las plantas. Por cierto. El boca de dragón. Bombero. Conejo. El pastelito. Bueno, podemos poner el boca de dragón con el pastelito en la cabeza. Vamos a darlo todo. Así que... ¡A por ellos! Empezaremos ya a plantar. ¡Venga! ¡A tope! ¡A tope! Y quiero ver cómo funciona el lejón rojo. Vamos a plantar aquí, que de paso nos darán solecillos. Venga. Aquí otro. Aquí otro. Sí, vamos sobradísimos. A ver, a ver. Ataca a distancia. Eso es bueno. Bien, bien. ¡Uy, cuidado! Que viene aquí uno. Pondremos a guijón. Venga. Ataca. Ataca, campeón. Muy bien. Aparece en medio la pantalla ese. No sé si con un trebolador lo echaríamos fuera. No lo sé. Lo tendremos que tomar. En siguientes... Vamos a poner aquí la repetidora. Lo probaremos en siguientes niveles. Cuidado, 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 cuidado. Aquí necesitamos potencia de ataque. Bien. Necesitamos además una nuez infinita. Que ahora no nos irá bien. Pero bueno, ahí la dejamos. Vamos a poner aquí este. Vamos. Necesitamos potencia de ataque. Aquí. Bien. Aquí pondremos este. Repetidora. Boca de dragón aquí. Ayudar. Aguijón rojo. Aquí también. Muy bien. Pondremos un murito. El muro de hielo, como lo conocemos aquí. Más virasoles. Bien. Otro nutriente. Ahora sí. Ahora podemos respirar un poco, ¿eh, señores? Podemos respirar un poco. Un poco de dragón. Bien. Uy, cuidado ese. No sé si pasará el muro. O se quedará ahí. No. Lo pasa. Vale. Pues ahora tenemos que hacer otra cosa. Aquí otro muro. Aquí no pasa ese. De aquí no pasa. Venga. Tenemos muchos nutrientes. Entonces, boca de dragón aquí. A por todas. A por todas. Pincho roca. Aquí. Que se quede atrapado. Vale. No pueden con nosotros. Tienen dos muros. Dos muros. Mira. Y nos dan. Nos dan joyitas que siempre viene bien. Ponemos aquí más. Más y más y más. Aquí este avanzado. Medio de la nada. Tenemos la repetidora. Un poco de todo. Claro que sí. Venga. Que terminaremos a lo grande. Nutriente. Que maté. Antes de que se quemara. Ha caído. Se ha suicidado. Y atención. Desbloquea. Aquí. Vale. Ya me motivaba yo. Aunque dan niveles. Pensaba que no habíamos conseguido una misión. Pero bueno. Lo que importa. Día dos. De la ciudad perdida. Superado. Y vaya plantaza. El aguijón rojo. Es como una especie de. De rosa. Por así decirlo. Y me gusta. Me gusta mucho. Me gusta la. La posición ofensiva. A mí. Me gusta ir al ataque. Así que. Día dos superado. Día dos. Por el momento. Facilito. Esperamos que. Vaya aguantando la dificultad. Que es cuando más disfruto yo. Ahí. Sufriendo para pasarme. Los niveles. Así que nada. Espero que os haya gustado. Este día dos. Este aquí. Guijón rojo. Plantaza. Espero que le deis like al vídeo. Y si queréis ver todos los niveles de esta ciudad perdida. Nos vemos por aquí. En el canal. Que tengáis un muy buen día. Adiós. 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 Adiós.